Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si tú quieres yo pudiera tocarte toda la noche Seguirle y seguirle hasta que se acabe el aire Basta una palabra y llegaríamos hasta el cielo Baila caribeña que aquí traigo la candela Si tú quieres le movemos por arriba de tu espalda Si tú quieres yo le sigo hasta robarte toda el alma Si tú quieres yo pudiera tocarte toda la noche Baila caribeña que aquí traigo la candela El ritmo de tu cuerpo es envidiado por la luna Ya quisiera brillar como tu sudor Yo quisiera que corriera por mis venas Mis venas me las abro si en este momento par Baila caribeña Mira nomás Mira, mira, mira Mira la morena como viene aquí bailando Mira la morena que bonita pierna tiene Mira la morena como mueve la batera Mira la morena menea la batera Mira la morena como tiene cuatro lunas Mira la morena todos salgan de cabeza Mira la morena con sus vasos de pantera Mira la morena menea la batera Caribeña 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 Caribeña